Aumentó el uso del transporte público de pasajeros. Esto fue ratificado por el gobierno provincial que nos compartió datos. Algunos de ellos se los cuento en estos momentos. Por ejemplo, las transacciones diarias promedio en enero, febrero de 2023 fueron 525.000. En el mismo periodo de 2024, 550.000. Y si hablamos ya de marzo de 2023 en relación a marzo de este año, los primeros días, tenemos que decir que el año pasado las transacciones promedio diarias fueron 740.000 en el mes de marzo y en lo que llevamos ahora, en este 2024 del tercer mes del año, son 760.000 las transacciones. Esta información fue ratificada también por los pasajeros. De siempre, de toda la vida. ¿Y han notado cambios? ¿Más gente usa los colectivos? Sí, muchísimo más. Muchísimo más que sea el aumento de la nasta, sí. Tengo a mi hija que tiene moto y prefiere ahora andar en el micro. Y así, vecinos, todo, la mayoría, prefieren el micro. Y usted decía ahora, espero un ratito más para ver si encuentro alguno que vaya más vacío. Claro, sí, yo espero un poco más para que vaya más cómodo. Para ir más cómodo. Estoy llegando como a las 2 y media, casi 2 o 3. ¿La gente que dice en el micro, habla de esto, de que le sale más barato? No, sí. No, la mayoría que hablamos así, que ya nos conocemos cuando nos venimos al colegio, o se nota así la gente hablando. No, sí, mi hija se viene en colectivo, mi hijo sí, sí también, dejaron el vehículo, dejaron la moto por venirse en colectivo. Todos los días viajo en micro, tengo mis nietas que viajan en micro, mis hijos viajan en micro, usamos las líneas permanentes, vamos hasta Guaymallén, viajamos por los médicos, por todo. Usamos más los micros que los autos y todo eso, porque nos conviene más. Clarísimo, la realidad de lo que está pasando con el sistema público de transporte aquí en la provincia de Mendoza, menos autos, menos motos, más colectivos. Exactamente, ante la crisis, una alternativa un poco más económica.